La expectativa es importante, no es para menos. Debe ser la tercera o cuarta vez que Ernesto Farías estaba por firmar con Independiente. Tenemos el gusto, el honor de recibirlo en nuestra casa. Estuvo en la sede recién, estuvimos firmando los documentos. Como ustedes saben, Ramón Díaz había puesto énfasis en buscar una persona que esté muy acostumbrada a vivir en el área. Ramón dice, habitualmente dice, estamos todos en la cancha, estamos todos fuera del área, necesitamos que alguien viva ahí adentro. Y bueno, ahí fue que fuimos a buscar a Ernesto Farías. En vez de dos delanteros, como quería Ramón, trajimos uno que vale por dos. Y creo que Independiente con el plantel que tiene y con la preparación física en la pretemporada que ha llevado adelante el profe. Bueno, creo que vamos a hacer un campeonato donde seguramente vamos a ser protagonistas. Ramón, cuando surgió el interés, me mostró su interés. Creo que eso uno, para uno como un jugador que el entrenador demuestre el interés de querer contar con uno, es muy importante. Más allá que eso después no te garantiza nada de tener un puesto, uno se lo tiene que ganar. Pero eso me motivó y bueno, las ganas también de venir a volver a jugar acá en Argentina, ¿no? Y se está armando, creo que bueno, después que vino Ramón, hubo un recambio, se está armando un nuevo equipo. Todo lleva tiempo y bueno, seguramente en este torneo, este es el torneo que tiene que pegar el salto para poder volver a estar Independiente donde tiene que estar. Bueno, entre todos creo que vamos, estamos buscando ese objetivo, que es lo que queremos todos, ¿no? En los equipos que he estado, he jugado con 2-9, porque bueno, por ahí mi característica no es un 9 estar sí o sí en el área parado, siempre existir unos metros atrás a poder juntarse con los volantes. Pero bueno, esas son decisiones que la va de decidir el entrenador. Lo que sí que me puedo adaptar a cualquier forma del juego y jugar con el compañero que sea. Uno no puede prometer cuántas goles puede hacer, pero lo que sí puedo prometer es sacrificio y matarme por esta camiseta. Es la primera vez que me puedo tocar con un Independiente Racing, pero creo que lo principal es llegar y primero estar con los compañeros.